Hola, buenas tardes amigos, nos encontramos en la asociación del GINAMA, donde en breves instantes va a dar comienzo una reunión de amistad. Estamos rodeados de grandes mujeres y chicas. Con nosotros tenemos, ¿cómo es tu nombre, buena mujer? Jessica. Tú eres la directora del grupo, ¿verdad? Sí. ¿De qué es este grupo? Es Zumba, Zumba Fitness. ¿Cuántos años llevas realizándolo? En el 2000, dos años. Dos años y medio, más o menos. Bueno, esta web de Telde en Fiesta, que no tiene por qué oírse aquí, porque estamos retransmitiendo directamente para la Cámara. Conectamos con los 72 barrios que tiene la ciudad de Telde, encargada en la fiesta, la cultura y el deporte. Y claro está, también queremos contar con ustedes, para si quieren un día participar también en los barrios, porque sinceramente personas como ustedes, que estén capaces también de echar un cable a los barrios, las necesitamos. ¿Estaría dispuesta a colaborar en algún barrio si te lo pide? Hombre, yo sí. ¡Grupo! ¡Estamos dispuestos! Ya vengo, somos fiesteros, fiesteros. Entonces, ¿te cuesta mucho el ensayo de estas niñas y no tan niñas? Bueno, van a decir que cuesta, van un poquito cuesta, pero... ¿De cuántos componentes? Hombre, ahora mismo caigan unas 20, aquí sale ahora mismo, pero después de unas clases suelo tener entre 40. ¿Sabes? Hay meses que tengo 40, otros 50, otros 30. Depende de la temporada, no se suele decir. En verano suelen venir menos. Si una niña quiere participar en tu clase, ¿dónde tiene que dirigirse? A mí, bien, y puede probar, a ver si le gusta y ya después se puede apuntar. ¿En qué lugar tiene los ensayos? Aquí. Ah, en esta misma asociación de vecinos. Bueno, yo tengo varios sitios, pero la mayoría está aquí. Después tengo el colegio de Montiando Placeres, después soy narradora en tele también, que hay varias telarreaduras como Ampalo, La Sobrina... ¿De qué pueblo ahora mismo no tienes componente? Porque veo que hay de diferentes pueblos, ¿verdad? En Telde estoy casi siempre. En Telde está casi siempre. Aquí y el colegio de Ginando. Y hoy vas a participar aquí también de una forma desinteresada en esta reunión de la amistad, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú perteneces al grupo? Sí. ¿Perteneces al grupo, verdad? Es positivo, de ahí nos enteramos de un montón de cosas, siempre y cuando se hagan las cosas tan serias como se están haciendo, ¿verdad? Sí. Pues nada, ¿tiene este micrófono de Telde en fiesta? ¿Para que digas lo que quieras, para que felicita a tus niñas, para que tú digas lo que tú quieras, algo que yo no te he adquirido, no te he podido preguntar? Vale. Vale. Y luego... Nada. Nada que... Animo a todos y a todas a que vengan a las clases de Zumba. Se van a distraer un montón, van a conocer gente, van a hacer deporte. Y lo principal es que, ¿sabes? Amistad y... Como una pequeña familia zumbera. Las animo a que vengan, a que participen, a que se apunten. Y nada, y decir en mi grupo, que ahora mismo está aquí, aunque hay gente que falla, o sea, que han faltado, que ahora mismo no están aquí, que estoy orgullosa de pertenerse a ellos y que estén en mi clase. Y nada, me va a salir la lagrimilla hoy. Me va a salir la lagrimilla. Gracias por ello. Pues eso.